y más de 3.000 retrovisores de dudosa procedencia y otros accesorios automotrices fueron decomisados en el suroeste de Huequi. Veamos la nota. Agentes de la DINASED que hacían un operativo de búsqueda de una menor extraviada sorprendieron a varias personas en actitud sospechosa en el barrio Garay quienes al ver a los uniformados salieron corriendo por lo que los policías allanaron una casa situada en la calle Leonidas Plaza entre Ayacucho y Huancavilca en la que se escondieron y donde los capturaron en posesión de al menos 50 paquetes de droga pero además encontraron más de 3.000 espejos retrovisores de dudosa procedencia entre otros accesorios automotrices posiblemente de carros robados. Una gran cantidad de retrovisores que no se encuentran justificados por parte de los habitantes del domicilio asimismo se encontró varias sustancias sujetas a fiscalización. Al parecer la vivienda intervenida era utilizada para almacenar cosas robadas puesto que nadie pudo justificar la tenencia de los retrovisores y demás objetos encontrados por la policía. Alrededor de 3.000 a 3.500 retrovisores que son efectivamente que no tienen justificación para para tenerlos en una bodega en el interior de dicho domicilio. Tres personas fueron detenidas durante la redada policial, dos hombres y una mujer quienes fueron parte de los sospechosos que salieron corriendo con la droga al ser sorprendidos por los uniformados comercializando las sustancias prohibidas. Ellos se encuentran detenidos por las sustancias sujetas a fiscalización. Mientras tanto, investigan la procedencia de los más de 3.000 retrovisores y demás evidencias decomisadas en esta casa, mercadería de dudosa procedencia que fue embarcada en camionetas y trasladada a los patios de la policía judicial. Leonardo Flores, TC Televisión.